Pues ahora iniciamos la lectura del Evangelio de Mateo y comenzamos con el capítulo 5, capítulo 5, 6 y 7, ese es el primer sermón de Jesús, se conoce como el sermón de la montaña, es decir que Jesús sube a la montaña y se pone a enseñarle a los discípulos y por supuesto a la gente. Bien, y comenzar con la bienaventuranza, recordarán el lunes, por ejemplo, el lunes festivo. Hay varios elementos que se articulan en el texto de hoy, varios elementos que se articulan, yo los separo pero no es que los separemos o los juxtapos, si los coloquemos de una manera seguida o este es el primero, este es el segundo, no, elementos que se articulan dentro del mismo texto. El primer elemento, Jesús, con este texto de la ley, o más bien el Evangelio de Mateo cuando utiliza esa frase, la ley y los profetas, ¿a qué hace referencia? A varias cositas, voy a nombrar una que otra, la primera hace referencia al Antiguo Testamento, de manera especial a ese proceso de revelación de Dios, es decir, al querer de Yahvé, al querer de Dios en el Antiguo Testamento, esa es una frase que va a señalar eso, la ley y los profetas, es decir, el querer de Dios, la voluntad de Dios, ese Dios que se ha revelado, que se reveló, y que revela, se revela a sí mismo, revela por supuesto, y el pueblo de Israel va a captar, revela su voluntad, ¿a través de qué? de la ley, de la ley, segundo aspecto, dice, no crean que yo he venido a abolir la ley de los profetas, sino que, a darle plenitud, darle plenitud, ¿qué significa para nosotros ese texto? o ese plenitud, Jesús, es, el Hijo de Dios, la Palabra encarnada, y para nosotros los cristianos, ¿cuál es nuestro referente? nuestro referente es, la persona, de Jesús, ese es nuestro referente, la persona, de Jesús, ahora, la persona de Jesús, no es que se haya puesto, a cumplir la ley, al pie de la letra, más bien, como que de vez en cuando, él infringía la ley, un chiquito por ahí, uno que otra cosita por ahí hacía, ¿por qué comes y lavas las manos? ¿por qué sana el sábado? ¿por qué no hace tal cosa? ¿por qué no hace tal otra? ¿sí? ¿qué es lo que está planteando? Jesús, como les decía, no es el cumplidor, a la minucia, de la ley, de ese planteamiento moral, del Antiguo Testamento, no, vuelvo y repito, ¿cuál es nuestro referente? La persona de Jesús, ¿qué es entonces, por tanto, lo que el buen Jesús está planteando? ¿qué es lo que Jesús nos dice? ¿qué es? Y entonces podemos decir, que la ley de Jesús, es el amor, por tanto, nuestro referente, o más bien, por tanto, al ser Jesús, nuestro referente, su ley, es para nosotros, quien define, nuestra vida, quien determina, la vida, y entonces, lo que está planteando, el texto es, de ahora en adelante, quien debe determinar, su existencia, es la persona de Jesús, y la propuesta, de Jesús, ¿cómo se llega, a plenitud, la ley? Es decir, ¿cómo se está llevando, a plenitud, esta revelación de Dios? ¿Cómo? ¿A través de quién? De la persona de Jesús. ¿A través de qué? De esa propuesta de Jesús. ¿Y cuál es la propuesta de Jesús? ¿Cuál es la ley de Jesús? Pues, el mandamiento del amor. ¿Cómo ustedes y yo, llevamos a plenitud la ley? Pues, amando, como Jesús nos enseñó más. Si ustedes y yo, cumplimos la ley de esa manera, perdón, si ustedes y yo, vivimos el amor, estaremos cumpliendo todo. Voy a tratar de, hacerme entender, que es un poquito también, lo que le pasó al buen Pablo, Pablo de Tarso. Imagínese que usted, se mete como en un cuarto, y a ese cuarto, le llamamos la ley. Toda la ley de Moisés, la ley mozaica, todo eso que tenían ellos, seiscientos trece mandamientos, sin contar los de purificación, y sin contar todas las arandelas, que le fueron poniendo, a lo largo de los años. Entonces, usted se metió a ese cuarto, y solo en cuenta le, entonces dice, voy a comenzar a cumplir, y cumpla esto, y cumpla esto, y cumpla esto, y cumpla esto. Y entonces, cada vez el buen Pablo descubría, que entre más la cumplía, menos la cumplía, entre más se esforzaba, menos cumplía, entonces dice, esto yo no, qué voy a hacer de por Dios. Entonces, es como meterse en un cuarto, uno piensa que el buen Jesús, se metió en un cuarto, y quiere que nos metamos todos, en ese cuarto, y comencemos a leer, porque como no, no voy a abolir la ley, y los profetas, entonces hay que cumplir la ley. Y si alguien niega, como dice el texto, si alguien no cumple, esos mandamientos, por lo más pequeños que sean, entonces usted está esfregado, hasta en el reino de los cielos, entonces uno dice, qué barbaridad, terrible, entonces cumpla, 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 cumpla. No, la ley no se cumple, no se llega a plenitud, porque usted se meta en un cuarto, que se llama ley, y comienza a saber, todos esos mandamientos, y comienza, no, ahí usted no la cumple, no la lleva a plenitud, la lleva a plenitud, es cuando usted, se sale de su cuartico, de ese cuarto, se pone por encima, de ese cuarto, la supera, y cómo hace para superarla, cómo hace usted, para subirse encima de ese cuarto, no se mete, sino se pone por encima de eso, cómo hace, ame, ame, ame según quién, no según las novelas, no, ame según quién, la persona de Jesús, es amar, según él, nos qué, nos amó, aunque es otro texto, del evangelio de San Juan, va a decir, amense, en esto conocerá el mundo, que son mis discípulos, si se ama a los unos a los otros, ¿cómo qué? es amarnos como él ama, no es amarnos como Betty la fe amaba, no, no, es amar como quién, como Jesús, y como amó Jesús, entregando la existencia, ¿cómo hago yo para ponerme por encima de ese cuartico que se llama ley? ¿cómo hago usted, cómo hago yo para superar, para llevar a plenitud esta ley? ¿cómo? no es metiéndose en ella, no, no, es poniéndose por encima de ella, ¿y cómo yo me pongo por encima de ella? amando, entonces, si usted ama según Jesús, habrá cumplido, todo, pero ahí no queda la cosa, ¿qué es entonces en última lo que está planteando el texto? Tercero, último aspecto, ¿qué es lo que debería determinar? Si el amor de Dios es nuestro referente, el amor de Dios es lo que a nosotros nos debería determinar, pero entonces, ojo con lo que le voy a decir, no es un cumplir y entonces, y esto, el amor, y esto, y esto, y esto, y entonces caeríamos en la minucia, no, es el amor de Dios que está en nuestro corazón, que nos lleva a nosotros a una manera determinada de ser y de vivir, en otras palabras, no es hacer cosas para demostrar que amamos, sino es el amor de Dios que está en nuestro corazón, quien nos mueve a obrar de esa manera, es una consecuencia, es una consecuencia, es una consecuencia, nuestra manera de actuar es una consecuencia, nuestro proceder, nuestras acciones son una consecuencia, ¿de qué? de algo que sucede al interior de usted, de algo que acontece al interior de nuestro corazón, ¿y qué es lo que acontece? ¿y qué es lo que acontece? ¿y qué es lo que acontece? pues un Dios que está obrando dentro de nosotros, ¿y cómo obra ese Dios? amorosamente, y al obrar Dios amorosamente dentro de nosotros, nos empuja a él a obrar, ¿qué? amorosamente, no es un remiendo que a usted le ponen por encima de su vida, y entonces usted se pone ahora, ese remiendo se llama obras de amor, no, no es un remiendo que se le pone, no, es algo que surge desde lo más profundo, desde lo más profundo, no es algo añadido a usted, no es algo que se le añade a usted, no, no es unas cosas que usted va a hacer de ahora delante, no, es un Dios que obrando dentro de usted, lo lleva a hacer unas cosas particulares, esa es la diferencia, esa es la diferencia, mire, voy a tratar de aclarar esto con un paréntesis aquí rápidamente, una cosa, es que ustedes y yo, compramos una serie de normas, que ustedes y yo hagamos una serie de actos, de manera especial en este año del jubileo, año de la misericordia, que nos piden las obras de misericordia, obras espirituales y obras corporales, no es sólo unas acciones particulares, no, no es una de las acciones que usted entonces va a decir, hago esto, hago esto, hago esto, pero que su corazón sigue igualito, no, no es eso, es un corazón, que está siendo transformado, no es de afuera hacia adentro, sino es de qué, de adentro hacia afuera, esa es la gran diferencia, entre el antiguo y el Nuevo Testamento, eso que les acabé de decir, eso, Dios habitando, en el Nuevo Testamento, Dios habitando en el corazón del ser humano, el ser humano siendo consciente de ese Dios, que habita en el corazón de él, y siendo consciente lo deja obrar, y dejando lograrlo, deja transformar su existencia, y dejándose transformar, obra en consecuencia de él, pues que el Señor nos ayude, a ustedes y a mí, y por qué, porque eso no es nada fácil, nada fácil, dejarnos transformar nuestro corazón, y superar toda dimensión egoísta del ser humano, no es fácil, pero estamos llamados a eso, quien determina, quien debe determinar nuestra existencia, es el Señor Jesús, por supuesto que lo que les voy a decir, es que a mí me da la impresión, no es que suceda así, no, 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 a mí me da la impresión, que yo creo que somos más judíos, y menos cristianos, más moralistas, más requeñecudos, y menos cristianos, y menos cristianos, me da la impresión a mí, porque a veces hemos ido reduciendo el cristianismo, a una serie de cositas, y se nos olvidó, que el cristianismo, es una experiencia profunda del corazón, que lo lleva a usted, a un orar, y no lo contrario, poner a la persona a orar de tal manera, pensando que ella es cristiana, no, es una experiencia en el corazón, que lo lleva, a una manera de orar, por supuesto, yo tengo la ley, si no tuviera, si teniendo la ley, mire lo que tenemos en este país, bueno, en el mundo, digámoslo de esa manera, para no tener problemas, si teniendo ley, mire lo que tenemos en este mundo, cómo será, si no la tuviéramos, la ley no es mala, si me explico, no, no, yo no estoy en serio, que la ley sea mala, y si usted no tiene contención interna, si usted no puede obrar, desde el amor de Dios, pues, eche mano a la ley, porque qué vamos a hacerle, es decir, usted todavía es un niño, que necesita que, todavía es maduro en la fe, entonces necesita orar conforme a la ley, bueno, si usted es inmaduro respecto a la ley, pues, obre de esa manera, pero si usted ya va madurando, va descubriendo, la raíz, de esa manera de ser y de orar, que se llama, experiencia divina, en el corazón humano, por tanto, lo fundamental de todo esto, es una experiencia de Dios, no amañada, por supuesto, a mis intereses, no una experiencia de amor, profundo, y cuando usted ama profundamente a Dios, usted nunca se engañará, nunca se engañará, ni Dios a usted, lo engañará, y entonces sobrará, y entonces usted ya guardará tal cosa, no porque se lo diga la ley, sino será su experiencia de Dios, pero yo repito, si usted todavía es niño en la fe, pues cumpla la ley, ¿qué le vamos a hacer? pues eche mano a eso, eche mano a eso, pero si usted ya está en un proceso de madurez, descubrirá, que no es cumplir por cumplir, sino es una experiencia de amor, termino con este ejemplo, no es cumplir con ir a la Eucaristía, no es que toque ir a misa, y porque no es que, eso los manda la Santa Madre de Iglesia, que toque ir a misa, no, pues si usted ya, no tiene una experiencia de Dios, pues aplique la ley, si vaya, porque ¿qué le vamos a hacer? pero si usted está en esa sintonía de amor de Dios, entonces usted dice, no es que me toque ir a misa, no, yo voy a celebrar la Eucaristía, voy a un encuentro de amor con Dios, si ven como las cosas cambian, es eso, es por una experiencia de amor, que nos debe mover a nosotros, por tanto, de ahora en adelante, nuestro referente, la persona de Jesús, quien determina nuestra vida, es la ley de Jesús, el amor, Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ër, el amor, lo que, todavía es days, que nosblickamos. tú veamos, de hoy, se toque el amor, se cuenta de amor, que nos compramos. que nos vemos, ella es... gravy,